En Colombia y en otros lugares se celebra el jueves después de Corpus Christi la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Soy consciente de que esta celebración tiene también otras fechas en otros lugares, pero aquí en Colombia tiene ese lugar específico. Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Personalmente le veo bastante sentido a esta fecha que ha sido aprobada por el Episcopado colombiano, porque después de recordar de una manera solemne el misterio de la Eucaristía, es bello recordar que Cristo, con amor de hermano, como dice el prefacio de esta fiesta, con amor de hermano, ha escogido a hombres frágiles para que de alguna manera prolonguemos el misterio de su sacerdocio. En esta ocasión quisiera que reflexionáramos un poco en la relación que tiene el sacerdocio bautismal con el sacerdocio ministerial. Llamamos sacerdocio bautismal al don que han recibido todos los bautizados, don que les permite ser sacerdotes de su propia ofrenda, de su propia vida. Un lugar donde la Biblia nos enseña sobre el sacerdocio bautismal es el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Nos dice el apóstol San Pablo que nosotros, cada uno de nosotros, va ofreciendo su vida a Dios día por día y en particular vamos ofreciendo a Dios aquello que vivimos en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo. Con bastante frecuencia nuestra realidad de seres corpóreos nos pone en situación de ofrecer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que piensa en la persona que tiene una tentación, una tentación en su comodidad, una tentación de sexo, una tentación de alimento. Esa persona puede ceder a esa tentación porque es débil, pero esa persona también puede resistir esa tentación. Y la persona que resiste la tentación, de algún modo está haciendo un sacrificio. Si tal vez siente su cuerpo, qué sé yo, un poco excitable y se siente como empujado hacia un pecado de sexo, pero la persona como que limpia su cabeza, toma impulso, utiliza los recursos naturales y sobrenaturales y vence esa tentación, pues está haciendo un verdadero sacrificio porque lo fácil hubiera sido dejarse llevar por la tentación. Lo mismo podemos decir de muchos otros pequeños y grandes sacrificios. Pensemos en lo que significa el esfuerzo permanente de ser fieles en nuestro estado de vida. El esposo que vive verdaderamente como esposo, el papá que es generoso y que dedica tiempo a los hijos, aunque tal vez muchas veces se siente cansado por el trabajo. La mamá que con paciencia va corrigiendo, va educando, va consolando a los hijos un día y otro día. Todos ellos están haciendo cuotas de sacrificio. Y esos sacrificios, si nosotros los unimos con amor al misterio de Cristo, ahí estamos viviendo nuestro sacerdocio bautismal. Porque no cabe duda de que lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios. Lo dice la carta a los hebreos. Lo que sucede es que en el sacerdocio bautismal ofrecemos los sacrificios de nuestra propia vida, de la vida que vamos viviendo. Y entonces, ¿qué es el sacerdocio ministerial? Cuando decimos, por ejemplo, el padre fulano, el padre sutano, ¿qué es lo que le corresponde a ese sacerdote? Pues lo primero es que nosotros, los que por misericordia de Dios somos sacerdotes, hemos de entrenarnos muy bien, por así decirlo, en el ejercicio del sacerdocio bautismal. Lo primero que se espera del sacerdote es que, lo mismo que los demás bautizados, también él y sobre todo él haga de su vida una ofrenda. Pero hay algo que sí recibe él por el sacramento del orden y que es distinto, ontológicamente distinto, del sacerdocio bautismal. Y es la capacidad de presidir en el nombre de Cristo a la asamblea cristiana. Es decir, el sacerdocio ministerial nos invita y nos exige a los que hemos sido ordenados a que a través de la palabra, a través de los sacramentos y a través del pastoreo del rebaño de Cristo, nosotros velemos para que ese rebaño pueda ser verdaderamente fiel a su Señor. Es decir, tenemos que ser cabeza. No cabeza desde la tiranía, no cabeza desde la imposición, no cabeza desde una posición de déspota, sino cabeza desde la sabiduría, desde la humildad, desde la caridad. Eso es lo propio del sacerdocio ministerial. Pidamos entonces al Señor que vele por los sacerdotes, que nos cuide, que nos corrija, que traiga espíritu de conversión a nosotros los sacerdotes para que a través de nuestras palabras y de nuestro servicio, Cristo pueda glorificarse en el pueblo que adquirió con la efusión de su santísima sangre.